Ok, 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 ah, dice, dice, ah, yeah, dice, ah Me están criticando y tengo la flaccidez vista Y no porque tengo la mente así de lista Ando desnudo en el rapeo y tu rapero favorito Me dice abuelo quiero que aquí te vistas Con mi acidez lista yo soy ágil en mis trans Soy así de vista, llamo a mi dentista Te arranco las muelas y ya ni ven pista Dice con tu cadáver soy un taxidermista Les doy un paseo como taximetrista Están sin letristas, su música no está ni bien vista De niño jugaban al Minecraft, Fortnite o Free Fire Yo entrenaba air track, rapeaba track y de freestyle Ataco flanco, soy gambito de dama Soy blanco y no tengo de gran pito la fama Acá está el piso de rama, lleno el micro de flamas Extingo membranas porque esto es hip con mis panas Repito y acelero el doble tempo, acá sumen Tan rápido que el domingo lo paso para lunes Uso calambures, hago que jalan, sude y que jamás duden Que me ganan, ya maduren Voy a cantar un estilo zarpado que a todos los deja parado Por eso no pueden venir a decir que todo lo mío no es complicado Ser un rapero me tiene ocupado Por eso la gente me ha respetado No quiero ni que me compare ni que me acaparen Todas las cosas que había logrado Tengo las horas contadas, vos solo contando los cuentos de ala Por eso demoran las horas motores de cada persona Porque no pueden hacer nada Pero en tu cara nunca se lo tiran y miran con todo Confiran por eso que opinan, no miran Yo sigo en su video y voy a ser majada Ansiar a dejar a tu cara Se parece para mí, para ustedes Comparan las ganas para mañana Ganar es hora que la mancara Sal americana la vara subara Pero esta navara que la caravana la va a lanzar Para la más cara, posada, pegada, para acá Para la cosa más cara Por eso que sigo rimando con todo mi tiro que pego Para, 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 para